Música Ahí está, creo que ahí viene enseguida Jessica Muth que es la primer remisera mujer de San Juan así que nada, la vamos a llamar con el super megáfono bueno, me parece que ahí viene ¿a dónde estará Jessy? no pasa nada en este San Juan a ver qué loca me toca ahora Jessy, Jessy Muth de remisería Luján Jessy, Jessy, Jessy Muth de remisería Luján ujú 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 vamos a ver qué ¿quién está loca? bájame el vidrio Jessy, ¿cómo te va? bien ¿me vas a llevar a poner tu remis, te parece? bueno, no queda otra vamos nos vamos en el remis de la Jessy Muth qué placer manejada el mejor remis el mejor remis claramente va a tener suerte hoy olvídate bueno, acá estamos viajando en este super remis de Jessy Muth la primer remisera mujer de San Juan qué placer yo estoy fascinada no puedo creerlo porque vamos a ¿sabías Jessy? que se viene el especial Día de la Madre y te hemos elegido como como mamá como mamá y como laburante y la luchadora que sos así es una luchadora por eso quiero que nos contés a mí y a toda la gente cómo arrancaste cómo arrancaste en este rubro cuando saqué el carnet profesional a los 21 años empecé en una remisera trabajando de noche luego después de un tiempo unos años me puse mi mamá compró un Duna y lo pusimos cuando existían los Duna en otra remisera porque ninguna remisera recibían mujeres de ahí el tiempito mi mamá compró un Duna y nos ponemos a trabajar en el Duna ¿en qué remisera? en la VIP bien o sea te pasaste la 2388 a la VIP bien ahí después vendió mi papá el auto pues ya se rompía mucho ese yo el Duna el Duna me vienen me encuentro con un chofer un dueño que quería que le trabajara pero vos mujer bueno pruebe pruebe y veamos le digo quien anda mejor en el auto bueno dale me dice y me empezó a alquilar después de ahí el hombre saca el auto a trucho le digo no yo trucho no me voy a ir le digo ¿qué es trucho? trucho sin remisera sin sella auto claro andando a la deriva en la calle flojo de papel sí flojo de papel no no yo no trucha no me voy a ir yo me gusta andar por las reglas con seguro con todo con condiciones el auto bien con condiciones no 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 y viene un hombre mayor bueno no me quedaba otro trabajé con él cuando a mí me viene y me ofrece esa remisera después de tantos años me ofrece comprar un auto pagándolo por día y le dije que sí bien o sea acá vamos en conclusión pasando limpio todos los días a vos te entraba cierto dinero un porcentaje si iba a comprar el auto a comprar el auto hasta que yo terminé de pagarlo recién transferirlo a mi nombre ajá o sea ese auto seguía a nombre del dueño y lo terminé de pagar bien después de cuántos años 2011 y lo terminé de pagar en el 2013 en el 2013 te cambiaste de remisera a la remisería de Luján bien que le mandamos un beso a todos los chicos gracias a un compañero de Luján pudimos dar con vos te quiero decir bueno una vergüenza ir en el cacharro ese pero yo cuando yo me metí en el auto me quedé embarazada eso me olvidé de contarte para ya vamos a hablar ya vamos a hablar de tu época de mamá embarazada porque cuando yo me metí en el auto que lo estaba pagando me quedé embarazada en el 2000 para vamos un poco para atrás en el 2011 te quedas embarazada claro que fue cuando empezaste a invertir en tu auto propio en el 2012 2012 ok porque mi hija ha nacido en el 2013 bien en el 2012 te quedaste embarazada embarazada de Luján y ahí estabas pagando tu auto mi auto que era tu chatarra mi chatarra bien cuando yo me quedé embarazada no tenía que seguir trabajando no podía meterle el chofer y yo que es lo que hice embarazada trabajé 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 la cinta y más atrás la panza acá trabajaba día noche día noche estar embarazada o sea embarazada y laburabas siempre que loco o sea y no frenabas nunca no 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 y trabajaba en los mismos horarios y dormía sentada y te confusiste alguna vez o no no nunca nunca porque vos laburás todo el tiempo ¿no? entonces por ahí te pueden llamar y decir che mamá o venir a buscar que estoy acá en el jardín descompuesta no sé y es más fácil ¿cómo hacés con la pasajera? no siempre te llaman y claro si no puedo ir yo y si veo que tengo mucha demora mando a mi papá a mi hermano siempre está la familia apoyándome y más cuando soy mamá soltera bien mirá que bien o sea tu hija quiero decirte que debe valorarte como mamá también y además haber estado embarazada y o sea no sé si va a salir remisera pero que le den cantar no se agarra el micrófono por ahí agarra y habla o sea más artista exacto va para el lado del rubro artístico sí las cosas que te dejes enterar de los clientes que se suben a tu revista si este auto hablara o no si este auto hablara no me podes contar algo anecdótico no no nada cuando pongamos nombre venía un hombre amante ¿ha llevado a alguien así a meterle los cuernos a... a meterle los cuernos a... me he llevado a alguien no dale Jessy por favor no digas nombre imagínate de hoteles a hotel o de... del supermercado a un hotel y después del hotel al supermercado pero... o sea vos has llevado a dos personas a un hotel de... ¿cómo se... transitorio transitorio porque no tenían movilidad y no porque es que la movilidad está llenada porque no la encuentran a la pareja hay que ser vivo ah mirá re inteligente no es que yo soy la verdad soy muy huevón yo hubiera ido mirada usted era un desastre claro ahora entiendo o sea los llevabas vos porque dejaban sus autos estacionados en otros lugares porque eran truchos los dos estaban emparejados último momento estaban emparejados Jessy decí ¿sí o no? ¡sí! ahora viene la parte que le decís ¿cómo se llaman? nunca ¿cómo? mirá y lo seguís llevando ¿no? no no ya no nunca más pero ya te dijeron algo y sos de donde la calle pero vos lo intuías y lo intuí porque sabés que se baja uno acá y el otro bueno yo sigo allá pero a la vueltita que no me vean o salen que gracioso primera impresión cuando se te subió el primer hombre acá arriba en tu remis te dijo algo te miró se shockeó se le bajó la presión el azúcar decime ya ¿qué le pasó? no subió se sorprendió hay una mujer no tenga miedo le voy a poner así cinturón no tenga miedo me han dicho me han dicho los pajaritos por ahí que tenés gente ya tenés tu clientela fija que que te adoran y que por ahí lo que suma mucho más es o sea te terminan eligiendo porque sos mujer en algún punto y las mujeres te eligen porque sos mujer porque le das confianza porque le das confianza vos lo ves así también sí pues le das confianza y también va mucho en la atención que le hace uno al cliente yo a la gente mayor le ayudo a subir a bajar a cerrar las rejas que mire el bolso tenga cuidado les ayude de una u otra forma los contenés muy bien exacto que mire que llegamos a la casa bueno espere que lo voy a mirar que entre que saque que no le pase nada que queda adentro y el ambiente este boló es muy machista el rubro remisería ahora no no te estoy dejando ver no uuuh che veía que la mina quería ver yo te juro no puedo para el arco es que no sé por qué ahora no ahora no es tan machista el rubro ahora están más acomodados lo aceptan lo aceptan yo tenía unos choferes que ay se me cortó la embriada yo no tengo embriada y bueno llévatelo al taller si sabes dónde es el taller es que no sé manejarlo tiene que irle a toda onda y llevárselo ¿quién no sabe manejar para? sin embriada ¿ah? sin embriada ¿y cómo maneja un auto sin embriada? y le das al arranque parado y con el cambio puesto y vas y lo vas cambiando ¿cuánto andás sin...? no entiendo y llegas hasta donde querás sin embriada no sabía con el ruido del motor sin... o sea vas con cambios sin... no entiendo sí pues no podés andar sin cambios vas sin cambios pero con... no tenés embriada para meter los cambios no bueno pero no tenés... volvamos no estaría entendiendo la situación ¿qué es lo que haces cuando no tenés embriada? ¿no tenés...? o sea no funciona no se te rompió el embriada te quedaste sin embriada y vas teniendo el cambio ¿para poner los cambios? para poner los cambios bien ¿qué es lo que haces? está duro lo paras al auto le pones la primera le das al arranque y te va a salir el auto andando bien y vas con el ruido del motor le vas metiendo los otros cambios y así y sin embriada y no, no, que no tenés embriada y no podés apretar nada ¿cómo frenás en el semáforo? y sacás el embriada el cambio y vas frenando mucha remis mucho taca-taca tucu-tucu quiero saber cuánto sabes de autos de... no sé qué sé yo vamos a ver bueno gente se viene la parte del juego vamos a ver cuánto Jessy se demora en calibrar las gomas arrancamos un, dos, tres ya ¡Woo! vale Jessy, dale vale Jessy Jessy, dale me quedan 30 segundos mi amor ahí se le va ahí te hecha 10 segundos 5 segundos y rashy madassa ¡Se va a caer! ¡Sí! ¡Vamos, Desi! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Masta una! ¡Yeehú! 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 Por ejemplo, la bomba de agua, ¿dónde está? Está junto con lo de la... ¡Yeehú! No me la sabía. No la sabía, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está? La bomba de agua está, va enganchada con la correa de distribución. ¿Qué es el líquido refrigerante, Jessy? El líquido refrigerante... ¡Ojo lo que vas a decir! ¡Ojo! El líquido refrigerante es el líquido que se le echa para el radiador para que no se junte mugre en el radiador, en el circuito. Bien. La producción ha querido ser buena con vos y te va a hacer una pregunta muy... un bolazo. ¿De qué color son la mayoría de los Ferrari? ¿De la Ferrari? Sí. ¿De qué color? ¿El blanco? No, no, no. Decime, ¿de qué color acabas de decir? Blanco. ¡Rojo, Jessy! ¿A qué marca se la conoce como estrella de plata? Estrella de plata. Yo te voy a dar las opciones. Toyota, Honda, Mitsubishi, Chrysler o Mercedes-Benz. Ahí tenemos uno. Mercedes-Benz, muy bien. David, ya vas vos, ¿eh? Bueno, ok. Luz testigo, ¿dónde está? ¿Y qué es? La luz testigo es la luz que te va... No sé. Sí, la luz que te va... Ay, no, vamos a... No, no, no hay nadie. Esas son las luz testigos. Todas. La luz que te prenden ahí... La roja. La roja de mano, esa. No, sos una... La del aceite. Sos una grosa. La de la temperatura. Bajo nivel de aceite, sería una. ¿Ah? Una sería bajo nivel de aceite. Esta, mirá. Cuando se prende, cuando vas andando y se te prende esa, mirá. Esa. Esa es... Bajo nivel de aceite. Bajo nivel de aceite. Muy bien, Jessy. Después abajo tenés la batería. Bien. Ya estamos por terminar la nota. Me encantó, Jessy. Este ratito nos hemos pasado muy bien. Saludá, mandarle saludos a tus compañeros de la VIP. A los de Luján, más que nada. A ver, de Luján. Me vendí a la con... A los chicos de Luján. No, yo te voy a decir por qué. Vamos a Luján, te querida. Dale. Pero, madre, está... Mandemos un saludo a la gente de... Gente querida. Quiero darle muchísimas gracias a todos los compañeros de Jessy también porque en algún punto está con nosotros y había que pedir permiso. Le mandamos un beso a la gente de Remisería. Luján. Luján. Y, bueno, no sé, querés saludar a tu mamá también porque... Sí, a mi mamá, a mi hija. Se viene el Día de la Madre. Y a mi mamá le quiero decir que es más que mamá, es amiga, compañera, amiga. Y porque está con mi hija, me la cuida, me ayuda y está en todo conmigo. Bueno, nada. Espero que les guste una luchadora y un ejemplo a seguir como mujer. Un beso a todos. Un beso.